Continuamos con otros temas y vamos a referirnos a las comparecencias de los miembros del gabinete del gobernador Eudelavira Villegas, exactamente tres. Así es, tres funcionarios que fueron los únicos que acudieron a la legislatura. La Secretaría de Desarrollo Social, Elizabeth Vilchis, quien fue muy atacada por los apoyos, los programas que se entregan casi siempre con tintes políticos. Y por la falta de claridad de que a años de que ya existe la ley de transparencia, esta Secretaría sigue sin cumplir con la ley porque no publica los padrones de beneficiarios, a pesar de que es información pública de oficio, de que está obligada a hacerla. Y bueno, todavía dice que si se los piden, pues sí los va a entregar, casi casi les va a hacer el favor. El Secretario de Comunicaciones es el que creo que finalmente no le fue tan mal, si es verdad que hay caminos en unas malas condiciones, que es la principal crítica. Pero incluso como no fue Secretaria del Transporte, pues los diputados aprovecharon hasta para criticar asuntos de transporte que no le competían a Polina Armén. Sí, también fue el Procurador. Y bueno, el Procurador evidentemente fue la lluvia de mayores críticas por la ineficacia de esta dependencia. Aunque bueno, el Procurador es un actor político de mucho tiempo, creo que se supo defender, porque sobre todo nunca negó nada. Había otros funcionarios que se enojaban, que rechazaban las acusaciones. Miguel Ángel Contreras Nieto, al contrario, acepta lo que está mal al interior de la dependencia, pero dice que están trabajando para avanzar. Yo creo que las comparecencias en sí son positivas desde el punto de vista de que implica pues un acuerdo para rendición de cuenta, cuando menos en tres áreas de la administración estatal, por una parte. Pero por la otra también, ojalá y todo lo que se dijo de todas las críticas severas, rudas, algunas que se formularon, pues sean conocidas también por el Gobernador. Porque el gran problema de los gobernantes es que se aíslan y no conocen la visión de las otras gentes. Siempre conoce la visión de sus allegados, de los que los rodean, de los que le dicen siempre lo que quiere escuchar y lo que le aplauden, a los que cometa tonterías, le dicen que está haciendo las cosas bien. Y estos todos los poderosos sí son, los alcaldes, los gobernadores, el Presidente de la República. Y yo creo que sí sería bueno, sería un buen ejercicio republicano que el gobernador supiera qué dijeron los demás, cómo ven, cómo perciben su desempeño. Y esto sería muy valioso de verdad. Sí, la verdad es que es sano, lo lamentable es que solamente hayan ido tres y que no hayan ido también todos los más importantes, como sería el Secretario General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Transporte, que es donde se centra un gran número de reclamos, ya no digamos de los diputados, ciudadanos, por malos servicios, mala atención, porque incluso no se nota dónde están los recursos públicos que se invierten en esas áreas. Sí, yo hubiera sido muy positivo que todo eso se conociera, se ventilara, además es la Cámara de Diputados, es un foro importantísimo institucional, es un poder que es básico dentro de la división de toda una institución de gobierno, y pues sí hubiera sido bien que vengan todos. Sí, pero bueno, pues ya ni modo de verdad, si al menos tuvieron comparecencias, porque el año pasado ni eso permitió el PRI. Y también mencionar este anuncio, bueno, cada que se entregan los informes de las cuentas públicas, pues el órgano superior de fiscalización tiene un tiempo para notificar, notifica a todas las autoridades cuáles son las observaciones que tienen, en este caso del año 2012, y a partir de ahí estos tienen tiempo para solventar, mucho tiempo diría yo, pero bueno, así está la ley. La ley les permite estar solventando durante años incluso, para tratar de aclarar lo que el órgano considera que no se hizo bien. Y ahora, bueno, pues todos los funcionarios, en el caso del ayuntamiento, serán exfuncionarios, quienes tendrán que aclarar el manejo del dinero en los anteriores trienios. Sí, porque ya las cuentas corresponden a las anteriores autoridades. Aquí lo importante es que ya se habla de que se van a iniciar procedimientos resarcitorios, y pues esto muchas veces no se conoce, no se sabe en qué termina, en cuánto recaudan, cuánto recuperan del dinero que a veces se desvían los alcaldes, y sería bueno que de verdad en esta vez se cumplieran. Pues sí, la verdad es que el órgano superior finalmente tiene que hacer su trabajo, evidentemente que a veces está también un poco atado de manos, porque la ley así está y así le conviene a los políticos que siga, entonces seguramente no habrá modificaciones, pero evidentemente que si hubo faltas, ya sea administrativas o incluso de tipo penal, se tienen que sancionar. Y además esto también lo que lo otro señalábamos, si hay tantas observaciones, miles de observaciones del ejercicio del gasto público, quiere decir que las contralorías internas no sirven para nada decirlo a los ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen un contralor en cada, los 125, también lo tienen las dependencias del gobierno del Estado, y lo tienen también los organismos auxiliares, todos tienen su contralor, supuestamente para evitar precisamente las irregularidades, y al final de cuentas, pues ahí están las irregularidades, son señalamientos, son observaciones, que debieron hacerse bien y no se hicieron, quién sabe, una observación no implica necesariamente un acto de corrupción, pero sí implica que se hicieron malas cosas, cuando menos procedimientos para documentar lo que se gasta, y en ese sentido las contralorías deberían estar atentas y impedir esto y prevenirlos y luego sancionarlos, las internas. Sí, sería lo ideal, pero la verdad es que lamentablemente como son dependientes de la autoridad, pues al contrario, muchas veces tratan de que esto no se conozca. Así es, y también queremos referirnos a la inseguridad pública que está arrasante en el Estado de México, parece que va creciendo, y desde luego en este sentido nadie se escapa, no hay sectores que se libren de la actividad de los delincuentes, tanto la delincuencia organizada como también la delincuencia hormiga, la que actúa en grupos pequeños o solos incluso, y en ese sentido el propio gremio periodístico ha sido también víctima de robos de vehículos, de asalto en las calles, de robo a casa, y lo último que pasó fue con una editora de una revista de Ganando Espacio, Luz María Cantú, que en su propia casa se metieron unos ladrones, la asaltaron, y creo que aquí lo criticable es que dicen que llamaron después a la policía y duró mucho tiempo en llegar. Evidentemente que nosotros no queremos señalar que sea un caso de excepción en el de los periodistas, es un ejemplo simplemente, porque evidentemente lo que les ha pasado, pues les sucede a todos los ciudadanos, esto es muestra de que la inseguridad sigue, de que no se ha podido detener, y también de la incapacidad de las autoridades para detenerla, y la falta de respuesta, venía en la encuesta que sacó el PAN aquí en Toluca, que pues la policía tarda hasta media hora en atender un llamado, cuando se tiene que contestar en minutos, porque de lo contrario, evidentemente va a haber impunidad y no van a poder detener a los delincuentes. Sí, claro, y desde luego nosotros no queremos vincular de ninguna manera los delitos que se cometen contra la gente del gremio, por cuestiones de ejercicio profesional, aquí la verdad que los ladrones, los rateros, los delincuentes, los asaltantes, pues ni siquiera saben si aquel es periodista o no es periodista, pero el chiste es que esto se inserta en un marco general de inseguridad pública, donde nadie está libre y nadie está salvo. Así es, lamentablemente, y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas.